Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Quería saludarlos a todos y a todas que están interesados en el curso internacional de Epistemologías del Sur de Claxo, que se inscriba. El plazo está a terminar y va a ser ciertamente un curso muy lindo, como han sido los anteriores. Tenemos un grupo de profesores muy competentes, muy entusiastas, muy innovadores y innovadoras, entonces estoy seguro que les va a gustar. Inscrebanse porque el plazo va a terminar. Un abrazo, boa aventura.